Como resultado de la implementación de varios programas y estrategias, la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores de Sin Fuegos logró el pasado año un estado de cumplimiento de 7 de los 16 acuerdos establecidos como prioridad. Las deficiencias radican en la integración comunitaria, o sea, el propio cumplimiento del objetivo de nosotros que está encaminado a la integración comunitaria, que es donde viven las personas con discapacidad, y el tema de la accesibilidad de forma general, que también de forma general está limitando la participación en la sociedad. Son las principales insuficiencias, logros, creo que en la parte de los programas que desarrollamos, logros en la esfera del deporte, logros en la esfera de la cultura. Con un total de 3.751 asociados en el territorio, los principales problemas se centran en el plano constructivo de las sedes municipales, el tratamiento de la política de asignación de vivienda, y la persistencia de deficiencias en el funcionamiento de los talleres especiales subordinados a industrias locales. La perspectiva, según todas las administraciones de estos talleres, no vislumbran una solución inmediata a corto plazo, aumentando ya la difícil situación de sus trabajadores. No se ha podido obtener una respuesta del representante del ministro de Industria sobre la presentación a la propuesta para garantizar dichos financiamientos a las materias primas, y el funcionamiento de los talleres, por supuesto. Las industrias locales no han logrado obtener ni facilitar las fuentes de suministros endógenas como principal alternativa para el emprendimiento de los talleres. Sin embargo, el reto para este 2023 recae en lograr una mayor integridad comunitaria. Integrarnos todos en función de la inclusión es lo que más creo nos está afectando. El problema no puede ser visto como mío o de otros, sino de todos. Desafortunadamente las personas en la vida tienen momentos buenos y momentos malos, y nosotros hay momentos que hay que enfrentar la discapacidad como un proceso natural. Incluso el envejecimiento trae niveles de acceso, niveles de autonomía, que se van limitando por la propia envejecimiento, y tiene que ver con todo el mundo. Está en los objetivos de desarrollo del milenio, en las estrategias de desarrollo cubano, de desarrollo económico y social, y entonces en función de eso tenemos que unirnos todos. La Clifin, organización no gubernamental, fue creada para la atención a este sector poblacional, que requiere y precisa de ayuda para llevar una vida independiente y plena. Por ello, resulta primordial evaluar las dificultades que aún persisten y limitan la inclusión de personas con discapacidad a las distintas esferas. Roxana Martínez, Notisur.